¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six, por supuesto, y como bien habréis visto en el título del vídeo y en la miniatura, hoy, amigos amigas, vamos a jugar mi primera partida oficialmente, o no, oficial y no oficial, quiero decir, mi primera partida literalmente en bronce, en este caso en bronce 5, como ya sabéis, bueno, pues ayer subí un vídeo, que por cierto, muchas gracias a todos por el apoyo, donde comenzaba una serie que, bueno, se titulaba A por Esmeralda, camino a Esmeralda, que es el nuevo rango que ha metido con este nuevo sistema de ranking 2.0 y nada, subimos a bronce 5 y claro, ayer se me ocurrió y dije, hostias, es que literalmente como cobre yo nunca he estado en bronce, como ya sabéis, ya lo he dicho muchas veces, mi primer rango fue plata y en estos rangos, pues, nunca he estado, ¿no? Así que nada, vamos a jugar una partida, vamos a ver qué nos encontramos en estas partidas, como ya sabéis, pues al final, como son las primeras semanas de la temporada, pues obviamente, te puede tocar gente mala o te puede tocar gente buena o incluso mezclar, porque al final, pues es eso, empezamos todos en cobre y vamos subiendo poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, al final es un poco aleatorio, eh, la primera semana, supongo, así que nada, vamos a ir directamente con la partida, amigos, dejadme aquí abajo en los comentarios qué rango estáis ya, estoy viendo mucho que estáis ya por plata, oro, me gusta, la verdad que estáis viciando, y si, realmente, me gusta, me gusta, me gusta que estéis jugando a la temporada, y bueno, eh, espero que consigáis vuestro rango normal o incluso más, que con este nuevo sistema yo creo que podéis conseguir incluso un rango el cual nunca hayáis tocado, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos, y vamos a darle caña. Eh, pues vamos a darle caña, amigos, eh, vamos a ver qué pasa, la verdad, estamos en el mapa de banco, tío, de verdad, la anterior partida que jugamos también fue en el mapa de banco, tío, llevo dos partidas, llevo no sé cuántas partidas, tío, jugadas en estos dos últimos días en el mapa de banco, qué barbaridad, tío, es un mapa que me está tocando demasiado, tío, vaya putísima locura, bueno, vamos a pillarnos unas solis como primera operadora, yo no quiero saber mucho, eh, nos vamos a ir fuera del punto, y ya está, vamos a romper un poco con solis, amigos, vamos a ir a reforzar las trampillas del tirón, eso sí, bueno, vamos a primero romper algún que otro tirón, y si están lejos y tal, pues bueno, luego vamos a romperlos, ¿no? Pero lo más importante es eso, reforzar las trampillas, cosa que nos vamos a ir a las de principal, porque creo que son las que obviamente se refuerzan tipo las últimas, y son importantes, obviamente también hay que reforzarlas, ¿no? Eh, vale, pues vamos allá, tío, lo que os digo, ayer literalmente la última partida que fue la que visteis en el canal, que he jugado, fue en el mapa, mira, pues va a reforzar esto, maravilloso, vale, vamos a ver si aquí viene algún que otro dron, vale, de momento no veo, están todos por ahí, entonces, Están todos por servidores o por, están todos por servidores o por principal, lo más seguro, así que bastante guay, tío, pues lo que os digo, de verdad, no para de tocarme, tío, el mapa de banco es increíble, llevo dos, tres días jugando seguidos, y la verdad que es una locura la cantidad de partidas, tío, que, vale, Perfecto, vamos a ver si vemos algún que otro dron por aquí, amigos Vale, no tenemos ningún dron en server, pues ojo, eh, que pues, hostia puta, la he ligado, tío Ojo, porque esta gente no va a atacar servers, tío Ojo, a lo mejor si hubiera No veo nada, tío No van a atacar servers, ojo Que cojones, tío Pues se están puseando por atrás, eh, por principal Sí, está puseando, he's pushing my hand Dead, one, be careful, one more One more, yeah Es un side guys Es un caso Ni puto caso, es increíble Lo llevo diciendo un montón de tiempo y ni puto caso Bueno, por lo menos nos hemos podido llevar alguno Y ya se han cargado el otro que ha puse Bueno, un 2-2, no está mal igual, la verdad Eh, me pensaba que llevaba antes que él, sinceramente Por eso se le abría ángulo tan agresivo Eh, pero bueno Aparte no me esperaba que hubiesen dos personas, eh, también os digo Eh, igualmente tendré que haber jugado, yo creo, algo más calmado y no piquear eso, ¿no? Vale Pero bueno, por lo menos, como digo, ha sido un 2-2 Y no está del todo mal La verdad, no está del todo mal Así que está bastante, bastante guay Eh, confío en mis compañeros Vale, lo has dejado tocada Perfecto Ok Como he dicho en la introducción del vídeo, amigos Estamos en un rango en el cual a día de hoy Por el tema de este nuevo sistema de la Ranked 2.0 Nos podemos encontrar a gente o muy buena o muy mala jugando O mezclados incluso A tanto en mi equipo o como en el equipo enemigo Eh, yo no tengo, la verdad, lo del tema de las extensiones Estas de Hero6 Tracker o Hero6 Tab Eh, para ver el tema de los rangos Ya lo comenté ayer No me termina de gustar No quiero saber tampoco contra quién estoy jugando No me interesa La verdad, simplemente me quiero centrar en mi partida Y... Y realmente, pues bueno No puedo saber el tema de los rangos que son Sin más Maltecuadro Eh... Esto, esto es... Vale, esto es cobre, diría Así que... Claro, el peor rango del juego es ver 11, ¿no? Bueno, pues empieza a ser el peor rango del juego Y va subiendo poco a poco ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en el segundo peor rango del juego A día de hoy, que es cobre, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues bueno Eh... Todavía, pues obviamente No van a ser todas las partidas Eh... Con gente que obviamente sepa jugar Hasta Esmeralda mínimo ¿Vale? Entonces, pues eso Al final, todo el mundo empezamos a ser este tipo de rangos Te puedes encontrar gente buena Te puedes encontrar gente mala Te puedes encontrar gente que... Bueno Tú mismo te preguntes ¿Pero qué hace en este rango? Bueno, al final Yo creo que es lo que va a soler pasar Yo creo que es lo que va a ser más habitual Hasta dentro de un mes, mes y algo Cuando ya estén asentadas Lo que es la temporada Y obviamente los rangos en general Eh... Y nada, simplemente eso Para que lo entendáis, ¿no? Muy buena defensa, eh Por parte de mis compañeros, la verdad Eh... Muy bien jugado, sí señor Muy bien jugado La Libby Bueno Eh... Vemos que es mínimamente Decente Eh... Tiene el aguleto de diamante La verdad Aunque a día de hoy Os lo veo completamente en serio Esto ya lo he comentado muchas veces El tema de los rangos en R6 Más con esta temporada Aún por este nuevo sistema de ranked De verdad Cada vez Va a tener Menos mérito Llegar a X rango En Rebo 6 En Rebo 6 ¿Por qué? Bueno, porque Es que A lo largo de estas últimas temporadas Eh... Cualquier persona Podía llegar a X rango Yo mismo lo notaba Yo creo que por el hecho Mmm... Tío Realmente una explicación Del por qué Hay gente del por qué A vosotros también os habrá pasado Del por qué Dice esto Este tío ¿Cómo puede estar a este rango? Yo sé que siempre ha pasado eso Y siempre pasa en todos los shooters, ¿no? Pero en estas últimas temporadas Es algo que vosotros mismos Me confirmaréis Lo habéis notado demasiado Bueno, pues yo sé explicaros realmente Lo que va a pasar con esta temporada Y con el tema de los rangos Quiero decir Si antes Porque ya os digo que antes Había muchísima gente En un rango Que no era correspondiente al suyo Con este nuevo sistema Va a ser más aún ¿Vale? Porque bueno Hasta... En teoría Hasta que no llegues a tu correspondiente rango Que haya sido en la anterior temporada No te van a empezar a quitar más de 9, 10, 14 puntos por partida Entonces Es lo que os digo Subir es muy fácil Bajar es muy difícil ¿Por qué? Porque te quitan tan pocos puntos Y cuando ganas una partida Te dan 80 Que quieras o no Pues bueno Es algo normalito Pues obviamente Joder Tienes más posibilidades de subir que de bajar ¿No? Quiero decir Cuando ya llegas a un rango Es complicado que bajes ¿Me entiendes? Vale Un segundo Vale Oh, no voy a poder ver Cuando dejé de dronear No voy a poder ver Cuando haya dejado de dronear Qué pena ¿Sigue droneando? Sí, sí, sí Se ha ido, tío Qué pena Si hubiese sabido Que seguía droneando Yo no la... Voy a preparar Nadie se esconde de mí No, qué pena Qué pena, tío Me ha pulsado el tío Garage Bueno, es un garage Un blue Chuga es un blue Hay dos personas por abajo Ay, qué pena, tío Hostia puta Vaya tela, tío Habían dos personas por abajo No las he escuchado En ningún momento, tío Qué pena, eh Hay que dejarnos de jugar Un poquito solis, amigos O jugarla con más cabeza Porque la verdad Que lo que hemos hecho No tiene mucho sentido Así que, bueno Así que, lo que os digo A ver si este tío Tiene suerte y se consigue Aunque también te digo una cosa Como estoy rapeleando En vertido Lo va a ver antes El atacante que mute Ah, pues mira Ha tenido suerte Ha tenido suerte A ver si le piquea Se la ha cargado Se la ha cargado He's dead, he's dead, he's dead Vale Bueno, sí, señor Ay, qué pena Está uno en server En adminización Bueno, tenemos cámara de principal Así que es eso El tema de los rangos De verdad No sé ¿Sabes? Cada vez va a ser más random Por así decirlo Y cada vez Os tiene que importar menos ¿Vale? Porque es que Ya os digo Tipo, al final Un rango a día de hoy Yo creo que demuestra Muy, pero que muy poquito Sobre La habilidad De un jugador Pienso yo ¿Vale? Por el hecho De lo que os he comentado Con este nuevo sistema Al final Todo el mundo va a subir Y no todo el mundo Va a bajar ¿Entiendes? Tipo Lo normal Sería que tú subieses Y también Que existiera la posibilidad De que tú bajases Pero hasta que no llegues A tu rango normal O eso dicen No te van a empezar A quitar Una cantidad de puntos Notable Entonces Es lo que os digo Al final Si ya has sido Un rango alto En las anteriores temporadas Y se tiene en cuenta El rango En la anterior temporada Pues bueno Ya me entendéis ¿No? Al final es un poco difícil Vale, a ver Hay un tío Confío en mis compañeros 15 segundos Solo pueden pushear Por literalmente closet Y por las putas puertas Tienen que aguantar Y ya está El lesión me gusta La pose que tiene Ay, qué pena Pues a tomar por culo Es literalmente Hablar y trolear Bueno, maravilloso No pasa nada Amigos Está bien Está bien No pasa nada La he liado yo La he liado yo La verdad No tendría que haber muerto Al principio Y acabé jodiendola Bueno, vamos a pillarnos A ver ¿Qué nos podemos pillar? Podríamos pillar un mutuo Y jugar adhesivo ¿No? O también nos podíamos pillar Un Jagger Un Jagger no estaría mal Una Melusi tampoco estaría mal Un Rook Para así pegar hostias No está mal Es que a ver Como es mi primer partido Realmente Del día me refiero Necesito practicar Necesito ¿Sabes lo que te quiero decir? Y creo que Me va a venir mejor Jugar con un arma Con la cual me sienta Muy cómodo jugando Como es la MP5 Como con En este caso Mira 2.0 Que con otra arma ¿Sabes? Con mira Ahora mismo No me apetece jugar Con mira corta Ni este punto ¿Sabes? Entonces por eso Me he pillado un Rook Tío Me apetece más jugar Con mira larga La verdad Así que eso Pero bueno Igualmente Como digo Dejadme aquí abajo En los comentarios Pues eso Como habéis comenzado La temporada Al final Lo único que Me está molando De este sistema De Ranked Es que Bueno Te incentiva un poco más A jugar Si que es cierto Porque obviamente No te quieres ver Ni en cobre Ni en bronce Ni en plata Quiero decir Quieres verte un poco más Por encima de eso ¿No? Y si que es cierto Que oye Pues te obligan Un poco entre comillas Pues a que juegues Un poco más ¿No? Y no solo Las 10 primeras partidas De clasificación O las primeras 15 partidas Que Pues bueno Cuando ya consigas Tu rango Pues obviamente Dejes de jugar ¿No? O ya no te incentive Tanto a jugar ¿No? Que es lo que me pasaba a mí ¿No? Yo ya llegaba Que bueno ya habría Hago el contenido Que necesito Para que voy a seguir Jugando ranked Quiero decir No me incentivan Absolutamente nada Entonces es eso La verdad Es lo único bueno Que tiene este Estas ranked Sinceramente Es lo único Que me llama la atención Vale Vamos a votar aquí amigos Tenemos cámara de cuadrado Vale Están broneando cuadrado Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar Se lo ha dejado Bueno He tenido suerte He tenido suerte Porque le he fallado Un poco Se ha levantado Ya El bandito ¿Podemos ayudar Al bandit? Hay que llevar Al bandit El El He sentido Que ayudarlo Va a quedar En closet Vale Ok Vamos a aguantar Aquí Estamos bien ¿Qué es eso? No hace falta Cabrón Vale Me puedo levantar Levántate rápido Cabrón Vale Vale Ok Vale Te hemos hundido abajo Eso es lo bueno De Rook Amigos Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar Vamos a aguantar Ampliando Las defensas Defensa Pedigatral Lista Vale Vale Ok Está en la sala Gracias por la info Increíble Es que no habla nadie ¿Cómo quieres que Mendoza? ¿Sabes? Como estoy peleando En la iglesia está en closet Está en closet Be careful El otro iba a pushar Closet Pero Está en el pasillo Exacto Bueno Bueno Increíble La verdad Es que no No entiendo ¿Por qué no hablan? Es increíble Pero bueno 2-1 amigos Entre comillas está bien No está mal Vamos a ver si podemos hacer algo en ataque Me encantaría meter esta ronda Sinceramente Me voy a pillar una Ivana Vale Y nada Vamos a ver lo que podemos hacer Al final aquí Necesitamos Yo creo 100% A ver Es que Si no se pillan un Thatcher Si no se pillan un Zermite O lo que sea Mira un Ace para ir a servidores Me gusta O un Zermite Mejor todavía Si no se pillan un Thatcher O lo que sea O granadas Pemps O lo que sea Lo que vamos a hacer amigos Va a ser pillarnos un Maverick ¿Vale? Para abrir nosotros las trampillas Y ya está ¿Vale? Y que el Zermite se vaya a servidores Porque Porque es lo que os digo Sería tan sencillo Como pillar una Pemps Quitar en este caso El Kaiz que haya en la trampilla Y ya está Pero bueno Como parece ser que no les gusta A los Giris Pillarse granadas Pemps Pues es lo que tiene ¿Vale? Han dejado abierta la trampilla Tú Grata Grata noticia para nosotros Me gusta la verdad Es algo muy positivo Eso significa De que incluso servidores Lo van a vender Y que a lo mejor Van a tener a una persona Al arriba del todo Molestando Así que Vamos a ver Vamos a ver La verdad Nosotros vamos a respawnar Por Callejón ¿No? Me gusta Me gusta Bueno por cierto Otra cosa Me ha parecido muy curioso El comentario que me ha hecho Un suscriptor Que de verdad Entiendo que no vaya malas Pero te lo quiero contestar Aquí en el vídeo Básicamente me dice Que hablo demasiado Que comento demasiado Y que sí que es cierto Que hay muchísima Hay muchas veces Que prefiere que en este caso Disfrutar un poco Del gameplay Y demás A ver Es que Sinceramente A mí me gusta Comunicar así Quiero decir A mí me gusta No callarme la puta boca Durante todo el vídeo Me parece Positivo Y me parece bueno Para Para los vídeos Quiero decir No sé Si no serían más aburridos Quizás ¿No? Obviamente Entonces Es eso tío A ver Te la estás jugando mucho Exacto Es que ¿Por qué me mata a mi tío Y no te mata a ti tío? Por puto retrasado hermano Entras a un puto Es que Si la puto suda bro Entra a un puto punto Si la puto suda ¿Y qué tío? Lo peor es que yo Lo peor es que yo Voy detrás suyo Pensando de que Claro Como no hay nadie Pues literalmente Yo que sé ¿Sabes? Pero hubiese sido tan sencillo Como esperar a la Sofía O esperar al Zermet Que tomasen esto Y ya está Es que Yo también tío Es increíble las cosas Que tengo algunas veces tío Vaya puta locura tío Pero bueno También os digo Es que Estar puseando esto Sin dronear tío Un puto Zermet Zermet Can you Go servers? Bueno es una penaria O sea O amorosa Madre de Dios Es que lo peor es que matan tío Que puta locura Que puta locura Pues dos para vos otra vez tío La verdad Que randomadas tío Que random todo tío Me matan estas partidas tío Lo peor es que mata la osa tío Como si fuese aquí Yo que sé ¿Sabes? Si es literalmente Mi primo con dos años Jugando a este puto juego Que puta barbaridad tío Es una puta locura tío Put you better guys Ni puto guys Es que es increíble tío Si ahora ya te va a tomar esto Y literalmente no vas a hacer nada Bueno Es increíble De verdad No tiene ningún sentido Quiero decir Este tío Que nivel es Tío Y este tío ha llegado diamante Quiero decir Es nefasto cabrón Hablando en serio Quiero decir Es putamente nefasto La verdad Pero bueno No sé Hemos llegado Que es lo importante ¿No? Vale ¿Qué me pillo tío? Me voy a pillar ¿Se va a pillar una gridlock? ¿Por qué no? Me voy a pillar una gridlock Y a ver dónde van A ver Me ha dado pena Porque se han pillado una Ivana Quiero decir Parece ser que son mínimamente inteligentes Y He dicho Mira me voy a poner una Que dan a Spems Vamos a hacer esto bien Y vamos a intentar Ganar esto Como hay que ganarlo Vale Así que Vamos a ver qué tal La verdad Creo que han ido abajo igualmente Así que lo que vamos a hacer Va a ser exactamente Lo mismo de antes Pero obviamente Sin morir Las trampillas Están cerradas En este caso Bueno Eso no penearíais Tío Es tan fácil Como hacerle Prefer ¿Archives? Aguanta amigo Good Bad Mala Mala ¿Qué hacemos aquí? Estaría bien Pushear esto Quizás Lo que pasa es que No hay archivos Bueno Bueno En pushing Open area ¿Puedes droning Open area ¿Puedes abrir el hatch? Vale Vale Tenemos un tío arriba ¿Puedes abrir el hatch? No ¿En serio? Ahí va Vamos a aguantar Sé que esta Levy me va a pushear Solo queda un agente Del equipo Increíble Lo mismo Vale Pues nada No sé cómo hemos muerto No sé cómo Hemos jugado Estas rondas tan mal La verdad Pero hemos perdido Ok Vale Van a ir arriba Se van a pillar Un support Es lo bueno Se van a pillar Un zermet Así que vamos a poder abrir Vale Me voy a pillar Yo un zacher Y por favor Vamos a ganar esto ya Vea va Vale Efectivamente esta Aruba Vale Voy a esconder mi dron No quiero que me lo rompa Gracias Tiene un rook Amigos Vamos a ver que tal ¿Vale? Vamos a ver que podemos hacer Espero que esto Salga bien Tiene un pulche Ese pulche va a estar en archivos Pero en principio No nos va a molestar ¿Por qué? Porque tenemos un zermet Tenemos un zacher Es decir Vamos a poder abrir Y aparte No vamos a tener Altas complicaciones Para entrar al punto Porque ni siquiera Vamos a entrar Yo por lo menos Quiero decir Simplemente quiero Abrir Esto de aquí Para meter un poco de presión Y ya está ¿No? Vale Ok Vamos a ver que pasa It's clear Quiero dronear esto Be careful Be careful Pills Vale Oh Pero ¿Por qué no toma esto? Vale ¿Puedes abrir? ¿Puedes abrir? ¿Puedes abrir? ¿Puedes abrir? He's camping On closet ¿Qué hace el tío ahí, tío? Hostia puta De verdad Qué pussy de mierda Me pasa por no dronearle, tío Pero la madre que me puto parió, tío Pones on closet, ¿eh? Madre mía, tío Vaya locura, tío Qué rondas de verdad Más Eh Bueno A ver Me he cargado el pulche, tío Ese era el pulche ¿Qué hacía el pulche arriba, tío? ¿Qué cojones? Confío en la llana, tío Que no haya nadie mirando a la llana Pues sí, buena No, pero Ahí no, cabrón Bueno Bueno Y el último yo creo que va a estar en A Es el bandit, puede ser, ¿no? Microflown, eh Yeah, he's on the sofa, I think Hermano, me ha parecido escucharnos el sofá, tío Tú, puede ser que se haya ido para abajo No, lo he escuchado en punto, literalmente Os lo prometo que lo he escuchado en punto, tío Ah, está por atrás, tío Está en principal ¿O no? ¿Dónde está, tío? Literalmente Ah, he's on the spot He's on the spot He's on the spot Van a perderla, tío Es increíble He's on the spot On the door, ¿no? Vaya barbaridad de partida, tío Qué locura No he hecho nada Os lo prometo Pero vaya locura de partida La madre que me parió Bueno, gente Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Esta ha sido mi primera partida en cobre Mi experiencia en cobre Como bien he comentado Pues obviamente ha sido Pues lo que Lo que he comentado al principio Partida muy random No... A ver si es realmente por el nivel Pero... Había gente que le da llevante En mi equipo y en el otro equipo Quiero decir Es una locura ¿Sabes? Hay gente que Obviamente Está en este rango No porque lo sea Sino porque está de paso Más que nada Porque el sistema de Ranked Es así Como bien Como bien Estáis viendo Ahora Pasamos a bronce 4 Y nada Espero que os haya gustado esta partida Like, suscripción Y nos vemos en la próxima Si queréis en este caso Más contenido sobre la Ranked 2.0 Chao, chao Eis adiós